5 mitos de impresión con resina Hola, yo soy Fer, bienvenido a un nuevo video sobre impresión en resina Esta idea la he tomado de mi amigo Javier, del canal Novax Workshop Algo así, que hizo un video sobre mitos en impresión FDM Un video muy entretenido que tienes que ver y te dejo en la descripción de este otro video Antes de iniciar ya sabes que hacer, botón rojo abajo, clic, suscribirte, campanita, todo es completamente gratis Si llegamos a 20 nuevos suscriptores, no tanto Les subo el primer video con noticias del Festival de Impresores 3 de 2022 Que ya estamos preparando En este video, como ya viste en el título, vamos a hablar sobre mitos de impresión 3D en resina Que si es cara a la resina, que si es mejor, que si es peor, que si es solo para ricos, etc, etc, etc Si andas por aquí porque te gusta imprimir en resina o quieres aprender a usar esa tecnología o mejorar tus procesos Te recomiendo que le eches un ojo a este video Es mi curso de impresión en resina, todoterreno En el que te guiaré paso a paso para que imprimas como un profesional en menos de un mes Se trata de 6 clases en vivo y 4 masterclass complementarias que te convertirán en todo un conocedor de esta tecnología Las clases son impartidas por mi, en fines de semana y en vivo, para que preguntes lo que quieras Si no tienes impresora, yo te ayudo personalmente a encontrar la que mejor se adecue a tus objetivos y presupuesto Todos los detalles del curso los vas a encontrar en este video de aquí arriba y en un PDF en la descripción Los lugares se están agotando, así que date prisa Está en un superprecio exclusivo para esta primer generación Continuemos, mitos de la impresión 3D en resina Uno, nuestro primer mito La impresión en resina es completamente diferente a la impresión FDM Aunque si hay diferencias importantes, el proceso de creación de objetos 3D sigue siendo el mismo Tenemos que apilar capa por capa hasta crear nuestra pieza tridimensional Para ello hay que pasar el modelo por un laminador, configurarlo y ponerlo en una impresora La impresora se encargará de fabricar las capas necesarias una tras otra Para convertir nuestro modelo digital en una pieza tangible La diferencia recae en el material que utilizan para fabricar la pieza Y por lo tanto en el proceso que el mismo requiere para formar las capas En FDM tenemos un material que tenemos que derretir y posteriormente volver a enfriar En la impresión en resina tenemos un líquido fotosensible Que al entrar en contacto con luz UV se vuelve un sólido Por lo tanto en las impresoras FDM necesitamos un fusor que funda nuestro filamento Y en las impresoras de resina necesitamos una fuente de luz que solidifique nuestra resina líquida Pero en ambas impresoras estaremos apilando capa tras capa No es algo del otro mundo, si te interesa yo te enseño en mi curso o aquí mismo en YouTube Ya que seguiré creando más contenido Suscríbete para que no te lo pierdas Mito número 2 La impresión en resina es una tecnología muy cara Las impresoras han bajado mucho sus precios Hace unos años las más económicas eran las Formlabs Ya hablaremos de estas, son especiales y muy muy increíbles Yo me muero de ganas de tener una Formlabs patrocinanos Lo importante es que ahora las impresoras de resina han reducido considerablemente estos precios Al grado de tener impresoras de resina más económicas que las impresoras de filamento Los precios de las resinas son otro boleto Ahí aún tenemos precios elevados Pero veo el futuro con optimismo Y creo que en un futuro cercano tendremos precios más accesibles para todos 3. Hay pocos materiales y colores disponibles Sobre los materiales cada vez hay más Las marcas se están preocupando por cubrir nuevas necesidades del mercado La resina estándar es la más común Pero también tenemos lavables en agua De alta resistencia, súper transparentes Dedicadas al sector dental Flexibles, resinas castables De más o menos viscosidad Y cada vez veremos más Date una vuelta por la página de Eason Me encanta su variedad de resinas Te la dejo en la descripción del video Sobre los colores El mito es un poco cierto No hay muchos y no suelen estar disponibles tan seguido Los que más encontramos son blanco, negro y gris Pero también tenemos productos como este De Monocure que te ayuda a cambiar los colores de tu resina Y hacer combinaciones Yo lo tengo y pronto tendrás un video al respecto Solo necesito un montón de likes para animarme a grabar Así que ya sabes Deja tu like por aquí abajo Y pronto tendrás un video de cómo cambiar el color de las resinas Por cierto, si te interesa el producto Visita la página de TREAT Que son distribuidores oficiales de Monocure en México También en la descripción Mito número 4 Despiden olores muy muy fuertes Eso también tiene algo de cierto La resina tiene un olor a químico fuerte que puede ser incómodo Pero las impresoras más modernas van incorporando filtros de aire Que ayudan a mitigar estos olores Yo en lo personal no me siento afectado por el olor de la resina Es más, el alcohol isopropílico que uso para limpiarlas Despide un olor mucho más fuerte Aunque también aquí tenemos alternativas interesantes Incluso hay algunos filtros de aire que puedes comprar por separado Que están pensados para que vayan dentro de tu impresora Estos son de la marca Elegu Mito número 5 Es muy rápida para imprimir No realmente El proceso de impresión es por capas Y cada capa tiene un periodo determinado Para solidificar correctamente la resina Te dejo aquí arriba un video donde te cuento Cómo funciona una impresora de resina Esa tecnología permite tener una altura de capa muy baja Pero esto trae como consecuencia Muchas más capas que en FDM Por lo tanto también tendremos objetos que tarden horas en salir Eso sí, cuando tengamos muchos objetos en una misma cama de impresión Notaremos una diferencia abismal en los tiempos de producción Esto debido a que imprimimos las capas de todos los modelos A la misma altura de una sola pasada Es decir, da igual imprimir un solo astronauta fill Que imprimir tantos como te quepan en una sola cama de impresión Mito número 6 No puedes imprimir piezas grandes La impresión en resina estuvo pensada para piezas muy pequeñas al principio Pero cada vez hay más opciones de mayores escalas Siempre y cuando tu proyecto lo demande Podrás hacerte de una impresora de gran volumen Algo importante a considerar Es que tendrás que manejar mayores cantidades de resina Al tener una batea más grande También necesitas llenarla para imprimir correctamente Por eso siempre, siempre Para recomendar una impresora Lo primero que tienes que resolver Es para qué quieres tu impresora 3D No compres una de gran volumen Si tu proyecto no lo amerita Como sea Siempre podemos dividir nuestros modelos E imprimirlos por partes Pero si estás seguro, seguro Que quieres un volumen de impresión muy, muy grande Puedes echarle un ojo a la Form 3L de Formlabs O a la Sonic Mega 8K de Frozen Ojo con las definiciones de la pantalla Eso también te lo prepararé en otro video Y el último mito de este video El mito número 7 Que debes estar suscrito Para tener buenas impresiones en resina Esto no es un mito realmente Funciona Así que dale like Y suscríbete Para que tengas excelentes impresiones Con tu próxima impresora de resina Eso es todo Suscríbete Que si llegamos a 20 nuevos suscriptores Suba el video del Festival de Impresores 3 de 2020 Yo estoy Fer Chau, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!